Música No sabía, no sabía si yo no sabía Tanto te quería hasta que te volví Tu cuerpo me llamo a veces dulces y grises Que siempre decías antes de aclarir Al amor te diría que no fuiste un buen día Y hoy que estás como me haces sufrir Estaba atrapada en un perro y no sabía Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la acepto de mi vida Yo te lo lloraré, en tu lugar voy a vivir Me sueñé hasta donde vengas a vivir Entre lo real y mis fantasías Me robas la calma, la acepto de mi vida Me robas la calma, la acepto de mi vida Yo te lo lloro lasenas de la calma No te lo lloro